Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 mujer hace caer a una israelita, paga las consecuencias duramente, aquí está, ahora esto no disculpa el pecado del hijo de Israel, si me doy a entender, no disculpa el pecado, pero el eterno nos ha puesto, es decir, somos la niña de sus ojos y después voy a hablar para que quede bien claro sobre las dos casas de Israel, pero en el libro de Deuteronomio, no tanto con el tema que tú ya tienes en audio y parece ser también en vídeo y desde luego en los apuntes en la página gozoypaz.mx pero cuando alguien hace tropezar a un joven que ha decidido consagrar su vida a Yahweh y lo hace tropezar, el eterno no le disculpa el pecado al joven o a la jovencita, pero si el eterno toma venganza contra el cual hizo tropezar, te voy a poner un ejemplo, Yahshua Mashiach dijo es necesario que venga el tropiezo, pero hay por los cuales venga el tropiezo, si lo dijo, está anotado en el Brijadashah, entonces es necesario que venga tropiezo, pero hay del que haga tropezar a alguien, hay, entonces en tu caso, en mi caso, no somos tropezadero, estamos llevando la bendita Torah de nuestro Elohim, sin embargo hay gente que se infiltra en las congregaciones, no solamente acá, sino allá también, amados Juanín, amados pastores, amados hermanos que llevan las obras, ancianos, hay gente que se entromete, etcétera, encubiertamente y hace tropezar, bueno el eterno no tomará, no va a tomar por inocente al culpable, pero sí ciertamente va a castigar a aquel que hace tropezar, entonces mucho, mucho cuidado con esto, porque trae trágicas consecuencias, entonces aquí le está diciendo Yahweh Nusrojina, Moshe, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madrianitas, después serás recogido a tu pueblo, entonces es la primera vez que el eterno ya le está diciendo, después de que tú hagas esto, yo te voy a llamar a mi presencia, entonces ya notaron que fue por la prostitución de las mujeres madrianitas, porque hicieron caer en el pecado de perversión e idolatría, ¿de acuerdo? Ahora, cuando dice después serás recogido a tu pueblo, en el original dice te retirarás, te retirarás, es decir, quiere decir morirás, cumpliendo tu misión, cumpliendo tu misión, cumpliendo tu misión, me dicen un hombre cuando pueda continuar amados, entonces sí quedó muy claro que aquel que hace tropezar a alguien, paga las, paga las consecuencias bastante fuerte, vamos justas pues, porque Yahweh es justo, ahora cuando dice el eterno te retirarás y morirás, a pesar de esta situación Moshe no se retardó en hacer lo que Yahweh le mandó, porque él podía haber dicho, bueno, si después de esta misión él me va a llamar, mejor retraso, retraso lo que el eterno me ha dicho y estoy más tiempo aquí en la tierra, no, él se dio prisa y cumplió, todo hijo de Israel trata siempre de hacer las cosas rápido y bien, porque trabajamos para el eterno, rápido y bien, independientemente de nuestro trabajo secular, que también lo tenemos que hacer bien cada uno, tenemos que trabajar rápido y bien para el abacados, lee el 3 por favor entonces Moshe habló al pueblo diciendo armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madian y hagan la venganza de Yahweh en Madian tremendo, cuidado caer en las manos del eterno, dice el atanaje en hebreos horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, ¿cómo dice? entonces nos portamos bien, en santidad no desviamos nuestros ojos, nuestras manos no solamente para santidad, nuestros pies para santidad, todos nuestros órganos incluyendo el sexual, todo guardado para el eterno, nada más, para él, aleluya en su bendito plan, ahora hay que tomar en cuenta que Madian dio albergue a Moshe cuando él salió de Mizraim, de Egipto de lo que ya vimos cuando Moshe mató al egipcio, ya vimos el por qué, ¿de acuerdo? entonces anoten en el verso 3 amados por favor a pesar de que sabía Moshe que moriría no se retrató o perdón no se retrasó perdónenme, no se retrasó en cumplir las órdenes del Elohim, no se retrasó no se retrasó en cumplir las órdenes del Elohim, ahora cada uno de los hermanos de acá, de ese grupo, de este grupo, de este grupo, yo inclusive, perdón que me mencione, ustedes amados Aguina ya pregúntate si en los últimos 40 días no se retrasó en cumplir las órdenes del Elohim, es ir a hablarle a los perdidos hacer oración, ayuno, postrarse, etcétera estudiar la Torah, pero llevar a cabo la Torah, si no te has retrasado en nada pero no nada más en lo espiritual, también nos manda en lo secular y ahorita que estábamos exaltando al Eterno, el Eterno puso aquí en mi espíritu, por decir en mi mente, varias cosas que voy a hacer después del Shabbat, entonces voy a llamar a algunos de ustedes para ver si están cumpliendo con algunas cosas de la bendita Torah, por eso decía yo, bendito es Yahweh que la avisa, aleluya, entonces para ver cómo es, cómo se están comportando algunos hermanos, cómo están caminando, si están cumpliendo realmente sus compromisos o no, bueno, entonces Moshe habló al pueblo diciendo, tres, armaos algunos de vosotros para la guerra, de inmediato dio la orden al pueblo de Israel y vayan contra Madian y hagan la venganza de Yahweh en Madian, bendito es el abacados entonces no se retrasó Moshe en cumplir la orden, el 4 y el 5, por favor mil de cada tribu de todas las tribus de los ven a Israel, enviaréis a la guerra aleluya, por eso hemos dicho varones de guerra, homen, varones de guerra, mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra, el 5, así fueron dados los de los millares de Israel, mil por cada tribu, 12 mil en pie de guerra, ¿cuántos entonces fueron a la guerra? 12 mil, 12 mil, anoten esto, cuando se enteraron, porque se tenían que enterar los hijos de Israel, cuando se enteraron de que Moshe moriría, no quisieron presentarse los que iban a ir a la guerra y debieron ser entregados a fuerza, fíjate como tiene un contexto el verso 5, cuando se enteraron de que Moshe moriría, después de cumplir esa orden, digamos, no quisieron presentarse, es decir, después de ir a hacer la guerra a Madian, no quisieron presentarse, porque dijeron, bueno, si vamos nosotros, entonces a la guerra, después Moshe va a morir, nos vamos a quedar sin el líder, y entonces debieron ser entregados a fuerza, miren, el 5, así fueron dados de los millares de Israel, mil por cada tribu, 12 mil en pie de cada guerra, entonces, en pie de guerra, entonces, el verso 5, el contexto es, así fueron entregados, no dados, entregados, o sea, la fuerza, porque no querían ir, porque sabían que Moshe iba a morir. Vayan anotando, amados Sahín, porque después me van a ayudar a ministrar, y a ministrar bien, y a ministrar rápido, y a saberse las citas de memoria, los que estén llamados para esto, ¿de acuerdo? Aleluya, las listas para romper maldiciones, se deben utilizar una, dos, hasta tres veces, y ya, después ya todo tiene que estar acá, porque si no la persona se vuelve floja, en cuanto que no no quiera hacer ningún esfuerzo por memorizar, amados, si utilizamos nuestra mente, y eso lo vamos a ver después los miércoles, entonces no se atrofia. Independientemente del Alzheimer, ahí está explicado en la página gozoipaz.mx, en los temas médicos, que si se usa el cerebro, que si no se usa, ya vimos que eso es una maldición, y el por qué lo explico ahí, generalmente es en gente iracunda, la situación es que si el cerebro no se usa, se atrofia, todo músculo que no se usa, se atrofia, cuando alguien es enyesado por alguna fractura en el codo, o en la pierna, etcétera, y después cuando ya yo le quito el yeso a esa persona, la pierna o el brazo queda súper delgado, y entonces tengo que recomendarle ejercicio para que el músculo otra vez vuelva a crecer, que no será la mente, el cerebro, entonces tenemos que usarlo, tenemos que usarlo. Así fueron dados, es decir, así fueron entregados de los millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil, en pie de guerra. ¿Por qué? Porque decían, si vamos, vamos, va a morir Moshe, y nos vamos a quedar sin líder. Ahora vamos, va a seguir continuando nuestro ajumén. Y Moshe los envió a la guerra, mil de cada tribu envió, y Fines, hijo del Cohen Eleazar, fue a la guerra con los Cohen del Mishkan, con los vasos del Mishkan, y con los Shofarot, con los Shofarín, en mano, en sus manos para tocar. Entonces dice, Moshe los envió a la guerra, mil de cada tribu envió, y Fines, hijo del Cohen Eleazar, fue a la guerra con los vasos del Mishkan, y con las trompetas, los Shofarín, o Shofarot, en su mano para tocar. A ver, el siete, Amén. Y pelearon contra Madian, como Yahweh lo mandó a Moshe, y mataron a todo varón. A ver, todos el siete, Amén. Y pelearon contra Madian, como Yahweh lo mandó a Moshe, y mataron a todo varón. Ahora, en los mandamientos, muchos de ahí se toman para, dicen que volverse ateos, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo es posible que en los diez mandamientos, dicen, no matarás? Y aquí el Eterno está mandando matar. No, el original dice, no asesinarás. No asesinar es, por ejemplo, el asesinar es a sangre fría, hacer abortos, con gente inocente. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el Eterno mandó por medio del profeta Samuel, que fuera el rey Shaul, a matar a toda esa gente, hasta los niños, el ganado, todo, porque todo estaba endemoniado. Pero no a asesinar. Entonces, si pelearon contra Madian, como Yahweh lo mandó a Moshe, y mataron a todo varón. ¿El ocho? Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madian, Ebi, Rekem, Sur, Ur y Reba. Cinco reyes de Madian. También a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. Subraya, aquí acabó este perro. Todo aquel que hace tropezar, recuerda que no era judío, todo aquel que no hace, que hace tropezar. También a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. Aleluya. La venganza es de Yahweh. Por eso le está mandando Yahweh a Moshe, que tomara venganza por el pecado de la prostitución. Entonces, también a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. A ver, repite conmigo esa frase, o men. Así que, así acabó este malvado, este maldito, que hizo tropezar, que maldijo a Israel. Así acabará cada quien, cada persona en el planeta que maldiga a Israel. Porque es una braja, es una super braja, después lo vamos a administrar. Recuerden que ahorita estamos viendo así, capítulo por capítulo, etcétera, pero después vamos a dar un repaso más. Pero no, no así, sino nos vamos a meter a profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, también a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Ya lo subrayaste? El 9, ¿ah? Y los Bené Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Ahora, pongan mucha atención, pongan mucha atención, porque aquí vamos a entrar. Y los hijos de Israel, dice, llevaron cautivos a las mujeres, ahí están las mujeres. Ahí están las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Entonces, imagínate, a ver, pongan mucha atención, ¿quién atiende? Los habían hecho hacer pecar, estas mismas mujeres. Ahora, otros judíos, otros israelitas, tenían que ir a quitar sus pertenencias a estas mujeres. Tenían que ir a quitar los collares, o los brazaletes, lo que tuvieran, y entonces, el peligro aquí, era que pasara un mal pensamiento por estos hijos de Israel, de desearlas físicamente, sexualmente. Entonces, ahorita voy a explicar esto con más calma. Nada más, como que pongan un cuadrito en ese verso, en ese Pazuk 9, porque era muy peligroso hacer eso, pero era una orden del Eterno. Amén. Aleluya. Entonces, es una orden del Eterno. Cuidado que alguien aquí hubiera pecado otra vez, porque vendría otra mortandad. Así que el Eterno no juega, el Eterno es varón de guerra. Por eso ya amenazado, el Ruajacodes, no la Ruajacodes, eso no existe. Es el Ruajacodes. ¿Sí se entendió el peligro que había? Hombre. ¿Por qué tú crees que las mujeres iban a quedar muy tranquilas? No. No, 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 eran unas verdaderas brujas. Estas podían decirle, ven, ven, tú también, acuéstate conmigo. Etcétera, mil cosas. Mucho cuidado, jóvenes, mucho cuidado, adultos, aquí, allá, mucho cuidado, alertas totalmente, y en santidad, lógico, temiendo al Eterno, hombres y mujeres, y así el diablo se da la media vuelta y se va. Y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Amén. Sigue con el 10. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. A ver, todos el 10. Amén. Incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Fue la orden del Eterno, no de Moshe. Fue la orden del Abacadó, Yahweh, ese vao de su nombre. Once. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. A ver, el once, todos, o men. Tomaron todo el despojo y todo el vení. Así de los despojos. Pero tenían que arrebatar también a las mujeres. Recuerda, el verso 9. Sigue, por favor. Y trajeron a Moshe y al Coen, al Yazar, a la que gilá de los hijos, a los ven de Israel, los cautivos y el botín, y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Así que trajeron a Moshe y al Coen, el azar, y a la que gilá de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, todo, los despojos. 13, aj. Y salieron Moshe y el Coen, el azar, y todos los príncipes de la que gilá, a recibirlos fuera del campamento. 14. Y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército, contra los jefes del millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moshe, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. ¿Por qué crees que las dejaron con vida? Dice, y les dijo Moshe, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? No creo que se los haya dicho así, con signos de interrogación suavecito. ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Por qué dejaste con vida a estas mujeres? Si fue una orden de Yahweh. Porque el Eterno es varón de guerra, tenemos que entender eso, tenemos que entender eso. Y los miércoles ven, conéctate, amado, para que vayamos viendo qué clase de pensamiento, qué clase de alma tenemos, y a ver si captamos lo que el Eterno nos está diciendo. Porque cuando se tiene un alma muy chaparra, muy enana, por falta de consagración, no se logra comprender lo que está diciendo el Eterno. Porque si la persona está en su plano más bajo, en el plano sexual, solamente hacer sus necesidades, comer y beber, o estudiar en lo secular para ser un orgulloso, no puede captar lo que dice el Eterno. Es imposible. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? 16. He aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel privaricasen, contra Yahweh, en lo tocante, a Balpeor, por lo que hubo mortandad en la quejilá de Yahweh. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Ahora, pongan atención, miren, del verso 16. Anoten esto. Por callarse se puede aceptar algo y luego anular una orden de Yahweh. Por callarse se puede aceptar algo y luego anular una orden de Yahweh, y eso es catastrófico. ¿Sí? ¿Omén? Entonces, cuando tú, cuando alguien reciba, ah, por cierto, tenemos que tener seguridad de que es el Eterno el que nos está hablando. Porque en esa, por esa puerta, les he comentado muchas veces, amados ajín, que entras, entra mucha gente y sale mucha gente y nos da gusto que vengan a visitarnos, pero les tengo que confrontar con sus pecados y les tengo que decir dónde está el mal para que puedan ser salvos según la bendita Torah de Yahshua HaMashiach. Entonces, si alguien viene y me dice que tiene el don de sanidad, pero guarda el domingo, yo no le creo. Si alguien dice que tiene el don de hacer milagros y guarda el domingo, junto con los romanos, yo no le creo. Es decir, que los dones los va a repartir el Eterno a los hijos de Israel, porque dice la Tanaj que él honra a los que le honran y sus ojos contemplan toda la tierra para para demostrar su poder a los que tienen corazón perfecto para con él. Eso dice la Tanaj. Lo hemos leído, ¿verdad? Salguien que guarda el domingo no está cumpliendo la voluntad del Eterno. ¿Cómo le va a regalar dones? La juquila sana, pero ¿quién está sanando ahí sino Hasatán? La Guadalupana sana, pero ¿quién está sanando ahí sino Hasatán? Entonces, y a su camiseta reprenda todo eso, tengamos cuidado y cada vez que las personas van viniendo aquí conmigo, les tengo que afrontar y decir, no, es esto, lo acepta usted o lo vomita, pero yo le aconsejo que lo acepte, porque si no el Eterno lo va a vomitar algún día. Entonces, desengañar a la gente, por favor, amado Sahín, mucha atención, no aceptes que te sigan hablando si no confrontas los pecados, porque si no entonces, de nada serviría la administración. Ahora, dice, he aquí, dice el 16, por consejo de Balán, ellas fueron causa de los, de que los hijos de Israel prevaricacen contra Yahweh en lo tocante de Balpeor, por lo que hubo mortandad en la queila de Yahweh. Bueno, ¿y eso qué? Pues eso ya lo sabía Moshe, ¿no? ¿Eso ya lo sabía Moshe o no lo sabía? ¿Sí? Pero no hará ninguna disculpa para que dejaran a las mujeres con vida. Ahora, en el verso 6, dice, y Moshe los envió a la guerra, a mí de cada tribu envió, y Fines, o Fines, pero es Fines. Entonces, a ver, ahí en el verso 6, anótenlo, aunque retrocedamos tantito, le entregó el honor de ir al frente de la batalla, o al frente del ejército por su heroica intervención. ¿Ya recuerdas cuál? Hombre, ya lo ministré. Por eso, él fue al frente del ejército. Entonces, solamente un valiente se gana ese mérito, ir al frente del ejército. Porque fue heroico realmente, la intervención heroica, la intervención que tuvo, que tuvo él. Ahora, anoten esto, les va a servir, amados. Moshe había sido acogido por este pueblo, el pueblo de Madian. Moshe había sido acogido por este pueblo. ¿Sí recuerdas eso? ¿Verdad que sí? Por lo tanto, anótenlo, no era conveniente que fuera Moshe. No era conveniente, hay cosas que el Eterno nos dice que convienen, y como es su bendito plan, claro que convienen para bien. Entonces, no era conveniente que fuera Moshe, por eso lo envió, pero Moshe siempre fue a la guerra. ¡Aleluya! Ahora, en el verso 8, dice, bueno, aquí dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian, Ebir, Riquem, Sur, Hur y Reba, cinco reyes de Madian, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces, Balaam vivía en Aram, no en Madian. Balaam vivía en Aram, no vivía en Madian. Entonces, ¿cómo es que lo mataron ahí? Lo mataron ahí, ponganle así en sus apuntes, porque fue a cobrar la recompensa a Balak. Fue a cobrar la recompensa a Balak y justo cuando iba a recibir la recompensa, lo matan. Bendito es Yahshu HaMashé, Él es justo. Cuidado, mucho cuidado con hacer cosas chuecas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, amados, mucho cuidado. ¿Dónde vivía Balaam? ¿No vivía en Madian? ¿Qué hacía en Madian? ¿Quién le iba a pagar? Ahora, ¿por qué le iba a pagar? Por hacer, anótenlo, ya se lo sabe, pero vale la pena que lo haga, por hacer caer en degeneración sexual a los hijos de Israel, ya lo sabes. Y el resultado fue la muerte de veinticuatro mil israelitas. Qué tremendo, ¿verdad? Por la plaga que Elohim Yahweh desató sobre ellos. No el diablo, Elohim Yahweh. Bendito es su nombre. Entonces, mucho cuidado con pecar. Porque muere el que peca como el que hace pecar. Por eso dije que yo no disculpo. No, porque si la Torah no lo disculpa. ¿Yo quién soy? Yo no soy juez. Entonces, el juez es Yahshua Hamashiach. Entonces, muere el que peca y el que hace pecar. Ahora, ahora, si tú pecaste, tú que me estás viendo, o ustedes que me están viendo, porque he sabido de muchos casos, ¿eh? Esto, por eso a veces es un poco desgastante el ministerio, no me quejo a Bacadosh, de que se va uno enterando que nace un alma, entra al pacto, hace tevilá, rompe maldiciones, aquí, o por teléfono, por Skype, etcétera, y después, pácatelas, peca. Entonces, si tú vives, es por pura raja del Eterno. Te van a venir consecuencias, les van a venir consecuencias, eso es lógico. No pienses que no va a pasar nada. Si vienen consecuencias, no te estoy amenazando, ni te estoy maldiciendo. Yo te aconsejo que le pidas al Eterno, en primer lugar, que hagas un auténtico arrepentimiento, hágaste Shubá, te arrepientas, te apartes de ese asqueroso pecado, no vuelvas a pecar, y le pidas, raje al Eterno, para que disminuya el castigo, pero el castigo va a venir. Así que, no hay pecado que quede sin castigo. Tenemos que entender eso claramente, cada cosa que, si se transgrede la Torah, hay consecuencias. ¿Es así o no? Entonces, mucho cuidado, y el pecado sexual es uno, todos los pecados los aborrece, la vaca dos, pero el pecado sexual es muy aborrecible, por nuestro bendito Abba. Bueno, entonces, por eso mataron ahí a Balaam, ya quedó claro. Ahora, sigue, pero a todas las niñas, entre las mujeres, que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento, siete días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el Coen Eleazar dijo a los hombres de guerra, que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la Torah, que Yahweh ha mandado a Moshe, ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien, que en las aguas de purificación, habrá de purificarse, y haréis pasar por agua, todo lo que no resiste el fuego. Aleluya, ahora pongan mucha atención a lo que les voy a comentar. Bueno, para empezar, en estos comentarios, dejaron vivas a las mujeres, ¿por qué las dejaron vivas? Y entonces Moshe, lo que está diciendo acá, inspirado por el Huacodés, en el 17, mata, pues ahora a todos los varones de entre los niños, mata también a toda mujer, que haya conocido varón carnalmente. Eran cosas muy atrevidas, pero había que hacerlas, porque si decimos que Moshe estaba ungido del Huacodés, la idea fue perfecta. ¿Acaso iban a llegar y le iban a preguntar a una mujer, ¿ya conociste varón? Es decir, vamos a profundizar en esto, ¿ya conociste varón? Seguramente, si esta mujer fue la que hizo pecar a uno de los hijos de Israel, iba a decir que no, para que la dejaran con vida. Bueno, a explorarla, a explorarla. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos hay acá? Tremendo. Es decir que, aparte de eso, la vergüenza, y aparte de la muerte, que es lo peor, y la muerte eterna, que es lo súper peor. No había de otra manera, ¿o tú crees que por medio de preguntas, iban a contestar? No, no iban a contestar así, entonces a explorarlas. Tremendo, tremendo, el Eterno, avergüenza, aquel que peca. Y no es que lo avergüence mucho, lo avergüenza en justicia. Por lo tanto, mantengámonos en santidad. Todos los pecados que cometimos, que se cometieron antes de conocer la Torah, ya los perdonó el Eterno. Pero cuidado que se conozca la Torah y se pegue, porque todo sale a la luz, y más si la persona, lógico, no se arrepiente. Eso dice Yahshua, todo sale a la luz. Ahora, en el verso 21, aquí está hablando, miren, dice, y el Cohen Eleazar, dijo a los hombres de guerra, que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley de la Torah, que Yahweh ha mandado a Moshe. Ciertamente, el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño, el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. Entonces, ¿es mejor pasar las cosas por fuego, que esterilizarlas? Lo estoy afirmando, es mejor pasar por fuego, lo que resiste el fuego. Es decir, esterilizarlo con fuego es mejor. Esterilizarlo con fuego es mejor. Es mejor esterilizar las cosas con fuego. Aquí está. Aleluya. Amén. Ahora, lógico que eso ya se utiliza, digamos, hay alimentos no kosher, o kosher, que fueron impregnados, entonces lo mejor es esterilizarlos, o bien tirarlos. Ahora, y hay que pasarlo por fuego, pero al rojo vivo, al rojo vivo. Entonces, todo lo que resiste el fuego, lo mejor es echar un buen tanto de alcohol, un cerillo, fuera de Shabbat, lógico. Aquí encendemos la penora, pero eso sería para ir por, en pos de nuestros propios caminos, y entonces se esteriliza todo. Ahora, en el verso 21, dice, otra vez, perdón, y el cohen y el azar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, que venían de la guerra. Entonces, no iban a la guerra, ya venían de la guerra, y entonces tenían que purificar todo. Lo primero que tenemos que pasar por fuego, en el fuego espiritual, vamos, no tanto en el físico, es el orgullo. Anoten esto, les va a servir, amados. Es el orgullo. Porque ese es el peor enemigo, antes que un madianita, o un cananita, o un pilistín. El orgullo, de uno mismo, vale la redundancia, por ejemplo, cuando alguien tiene, triunfos y éxitos, eso deja secuelas muy grandes, si la persona no hizo un verdadero arrepentimiento. Entonces, tú podrás decir, bueno, yo como kosher, o esterilizo esto así, o esterilizo esto asado, pero sí, pero, pero tu orgullo, ya lo quemaste, es por si no lo has quemado, si ya lo quemaste, que bueno, si no lo has quemado, quémalo hoy. El orgullo es hacer nuestra propia voluntad, el orgullo es, resistencia, el ojín, el orgullo es que se te digan, las cosas para que las hagas bien, y no las hagas, porque hay resistencia, hay orgullo, hay, hay soberbia, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, pasemos por el fuego, lo bajaco, es, toda nuestra persona, el espíritu, el alma, el cuerpo, todo, y que Él nos purifique, y entonces, así se obtiene un grado de alma, más alto, y entonces, lo que diga el Eterno, lo captaremos. Bendito es el abacadus. Por ejemplo, ya ministré sobre el alma, el miércoles, si a una persona se le dice, oiga, no, no traiga usted esa falda, no traiga usted esa falda, no traiga usted esa falda, las mandas largas, no traiga usted esa falda, las mandas largas, esa persona, en su alma, está hasta abajo, no capta el mensaje, no capta el mensaje, se lo puede decir una hermana, o un hermano, le puede decir a un hermano, cómo se debe de vestir correctamente, pero no lo va a captar, no tanto porque el hermano se lo diga, o la hermana se lo diga, sino porque no tiene comunión con el Eterno, entonces no lo capta, y entonces la persona viene con unas mangas, la mujer con unas mangas, o una falda no adecuada, y puede decir, pero es que me está molestando la hermana, pero no se da cuenta que es Yago, que le está llamando la atención, a través de la hermana, o del hermano al hermano, y eso es lo más grave, yo dije que el pecado de orgullo, es como el mal aliento, si recuerdan ese tema, el último que se da cuenta, es el que tiene el mal aliento, puede tener dos, tres muelas picadas mal, o puede tener un problema de hígado, y no se da cuenta que tiene un mal aliento, entonces él es el último que se da cuenta, hasta que su esposa, su esposo, sus hijos, o un amigo le dice, oye, tienes mal aliento, ve al médico, qué grave es, qué grave es, que vengan hermanos, o aquí o allá, o hermanas, aquí, allá, o allá y acá, mal vestidos, y digan, no, no me di cuenta, pero su orgullo no le hace ver, que está mal vestido, o mal vestida, eso es grave, eso es una ceguera tremenda, por favor, pongan atención, a los temas del miércoles, ya están en la página, ahorita está, hay un poquito, no de problema, está dando mantenimiento, todo el albergue de los audios, para que podamos seguir trabajando mejor y más rápido, pero realmente eso es grave, cuando la persona no se da cuenta, de cómo vino vestido o vestida, dice el 23, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación, habrá de purificarse, se está refiriendo a Tebila, y haréis pasar por agua, todo lo que no resiste el fuego, se está refiriendo a Tebila, inmersión, como tal, entonces, ustedes saben que hay la purificación por fuego, si, la purificación por agua, Tebila, y eso es el Tebila, para que se entienda, la inmersión en agua, el bautismo, en el nombre de Yahshua, el Tebila, la inmersión en agua, que hacemos cada uno de nosotros, pero cuantas personas en el mundo, no han pasado por ese paso, vale la redundancia, Tebila, inmersión en agua, y siguen siendo los mismos, no hubo ninguna purificación, fueron puros hipócritas, no estaremos varios hipócritas aquí, yo me incluyo, ¿cómo estaré yo? ¿cómo estará mi alma? según la administración de ayer, ¿cómo está mi alma? ¿corresponde toda a Elohim? ¿o hay parte que le corresponde al diablo? Si no, entonces, ¿cuál purificación? El mikveh, que tiene que hacer la mujer, y eso ya lo vimos en Levítico, 15, entonces, el fuego es directo, en el agua es hervor, anótenlo, hervor, hervor, aquí está refiriendo, no nada más a poner en el agua, porque una cosa entonces no se desinfecta, sino hervirla, entonces, y el tevilá significa eso, lógico, el agua está templada, o sea, está fría o calientita, entramos ahí, nos sumergimos en agua, bendito es Yahshua Mashiach, pero para los instrumentos, aquí está hablando de las cosas materiales, es o fuego directo, o hervor, ¿de acuerdo? Ahora, un consejo como médico, para que una cosa tenga éxito, el hervor, son 100 grados centígrados, en los cuales el agua empieza a hervir, hay muchas personas que empieza a hervir, le apagan al fuego, por así decirlo, fuera de Shabbat, lógico, y entonces dicen, ya quedó, no, son mínimo 3 minutos, de hervor, para que pueda empezar ya, a ser efectivo, esa esterilización, pero mínimo 3 minutos, hasta para hacer un té, y no, eso no es, no es malo, hacerse un té de alguna hierba, dice todo árbol, te será por medicina, dice la Tanaj, entonces, si se le apaga antes, de 3 minutos, no suelta la planta, todas sus propiedades, pero si la persona, se hace un té X, y entonces, deja 3 minutos de hervor, y luego la apaga, si soltó la esencia, esas hojas, por ejemplo, X o Z, si quedó claro, todo esto amados, o me ensiga, por favor, además, lavaréis vuestros vestidos, el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis, en el campamento, y Yahweh habló Moshe, diciendo, toma la cuenta, del botín, que se ha hecho, así de las personas, como de las bestias, tú y el Coen Eleazar, y los jefes, de los padres, de la Kejilá, y partirás por mitades, el botín, entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la Kejilá, y apartarás para Yahweh, el tributo, de los hombres de guerra, que salieron a la guerra, de 500, uno, así que las personas, como de los bueyes, así de las personas, como de los bueyes, de los asnos, y de las ovejas, de la mitad de ellos, lo tomarás, y darás al Coen Eleazar, la ofrenda de Yahweh, y de la mitad, perteneciente a los Bené Israel, tomarás uno de cada 50, de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, y de todo animal, y los darás, a los levitas, que tienen la guarda, del Mishkan de Yahweh, e hicieron Moshe, y el Coen Eleazar, como Yahweh mandó a Moshe, y fue el botín, el resto del botín, que tomaron los hombres de guerra, 675 mil ovejas, 72 mil bueyes, y 71 mil asnos, en cuanto a personas, de mujeres, que no habían conocido varón, eran por todas, 32 mil, y la mitad, la parte de los, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337 mil 500 ovejas, y el tributo de las ovejas, para Yahweh, fue 670 mil, 675, y de los bueyes, 30 y 6 mil, y de ello, el tributo para Yahweh, 72, y de los asnos, 30 mil 500, y de ellos, el tributo para Yahweh, 71, 61, y de las personas, 16 mil, y de ellas, el tributo para Yahweh, 32 personas, y dio Moshe, el tributo, para ofrenda elevada a Yahweh, al Coen Eleazar, como Yahweh lo mandó a Moshe, y de la mitad, para los hijos de Israel, para los Bené Israel, que apartó Moshe, de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la Cajilá, fue de las ovejas, 337 mil 500, y de los bueyes, 36 mil, y de los asnos, 30 mil 500, y de las personas, 16 mil, de la mitad, pues, para los Bené Israel, tomó Moshe, uno de cada 50, así de las personas, como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del Mishkan, de Yahweh, como Yahweh lo había mandado a Moshe, vinieron a Moshe, los jefes de los millares de los ejércitos, los jefes de millares y decenas, y dijeron a Moshe, tus siervos han tomado razón, de los hombres de guerra, que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual, hemos ofrecido a Yahweh ofrenda, cada uno de lo que, cada uno, de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación, por nuestras almas, delante de Yahweh. Eso es importante, todo es importante, a ver, vamos a ir viendo, entonces, vamos un poquito, al verso, 32, y fue el botín, si lo tienen, y fue el botín, el resto del botín, que tomaron los hombres de guerra, 675 mil ovejas. Ahora, todo esto, en cuanto a la cantidad, de animales, está dando a entender, que era mucha gente, la que había allá en Madian. Eran, anoten esto por favor, eran 12 mil soldados hebreos, ya dijimos, que mil por cada tribu, 12 mil soldados hebreos, y se enfrentaron, a millares, de millares, de enemigos, anoten eso, y me dicen, no men, cuando pueda continuar. Y no murió ninguno, no tuvieron ni una baja, como se dice en el ejército. Ahora, en el verso 27, dice, y partirás por mitad, es el botín, entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la que gila. A ver, todos el 27, o men. Entonces, anoten, el mérito era de todos, el mérito era de todos, por lo tanto, era dividir lo conquistado, no lo robado, porque fue orden de Yahweh. El mérito era de todos, entonces, dividir todo lo conquistado. Ahora, me dicen, no men, cuando pueda continuar, amados. Del verso 41, en el caso, hasta el verso 47, se les reparte a los Juanini, a los Levín, anótenlo, porque están dando gracias, al Eterno, por las tefiló de ellos. Dice, gracias a lo espiritual, se ganan las guerras. No es con espada, ni con fuerzas, sino con el espíritu de Yahweh, el Ruajacodis. ¿Si recuerdan dónde está? Entonces, gracias a lo espiritual, se ganan las guerras. Entonces, por eso, se estaba repartiendo aquí, a los Levitas, tanto en el verso 30, como en el verso 47, etcétera, se les está dando, a los Levitas, su parte, porque ellos servían, en el Mishkan, ellos estaban haciendo, tefilá constante, para que siempre les fuera bien, al ejército, bendito es el Abacadosh. Bueno, ahora, en el verso 50, fíjense, dice, por lo cual, hemos ofrecido a Yahweh, dijeron a Moshe, tus siervos han tomado razón, de los hombres de guerra, que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, o sea, que no hubo ningún muerto, de los hijos de Israel, aleluya, verso 50, por lo cual, hemos ofrecido a Yahweh, ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, porque, deberían de ofrendar a Yahweh, de lo que habían hallado, alajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, arcillos, y cadenas, para hacer expiación, anoten, para hacer expiación, o subrayenlo ahí en su Tanaj, para hacer expiación, por nuestras almas, delante de Yahweh, ¿por qué esto? Ahora, anoten esta explicación, amados, por si al recoger, las joyas, de las princesas, y mujeres, marianitas, hubiera pasado, por sus mentes, algún mal pensamiento, este versículo, o este verso, este paso, tiene mucho de profundidad, para hacer expiación, por nuestras almas, ellos no tenían, en un momento dado, una orden de Yahweh, de hacer eso, sino de ir a hacer la guerra, pero ellos, tuvieron buen corazón, ante el Eterno, y entonces, a la hora de estar recogiendo, las, de los cuerpos, a la, de las mujeres, todas estas joyas, si alguno hubiera pensado mal, un pensamiento, sexual, hubiera pasado, por su mente, entonces, ellos tenían que hacer expiación, por eso, a eso se refiere, el verso 50, si se entendió amados, si se entendió claro, continúa, y Moshe, y el cohen, el yazar, recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro, de la ofrenda, que ofrecieron a Yahweh, los jefes de millares, y de centenas, fue, 16,750 ciclos, los hombres del ejército, habían tomado botín, cada uno para sí, recibieron, pues Moshe, y el cohen, y el azar, el oro de los jefes, de millares, y de centenas, y lo trajeron, al Mishkan de reunión, por memoria, de los Iqbeni Israel, delante de Yahweh, bendito es el abacados, este, este capítulo, nos enseña, muchas cosas, ahí tienes ya, todo anotado, o subrayado, bien en Tutanaj, la profundidad, de cada, de cada, pasuque, que se fue ministrando, ya quedó filmado, y grabado, y primeramente, el Eterno, lo tendrás pronto, para que lo repases, porque siempre hay que repasar, vamos al capítulo 32, homenaje, los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, tenían muy, muy inmensa, muchedumbre de ganado, y vieron la tierra, de Hacer, y de Galat, y les pareció, el país lugar de ganado, ahora, pongan mucha atención, anoten, Rubén, heredó, doble, recuerda, que perdió, la promenia, primogenitura, en cuanto a lo espiritual, pero lo material, seguía, ahora, entonces, anoten esto, se reprodujo, mucho, el ganado, de los hijos de Rubén, en Egipto, se reprodujo, mucho, ahora, vamos a entender esto, pongan punto y coma, tanto, que el faraón, los dejaba ir, pero, sin su ganado, si recuerdan eso, váyanse, pero que el ganado, se quede, si es que el sabía, la riqueza que había ahí, entonces, a ver, dice el verso 1, los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, tenían, una muy inmensa, muchedumbre de ganado, y vieron la tierra, de Hacer y de Galad, y les pareció, el país, lugar de ganado, pero no era, eres Israel, Israel, entonces, vamos a entrar, a la profundidad, de la explicación, a ver, tenía mucho ganado Rubén, porque era el primogénito, heredó doble, pero, en el caso de Gad, anótenlo, Gad, los hombres de Gad, anótenlo, eran, muy fuertes, y trabajadores, muy fuertes, y trabajadores, ahora, en el, vamos a aprender, cosas profundas, en estos, en este capítulo, y si me da tiempo, nos da tiempo, en el capítulo 33, que es también, bastante largo, me refiero, no nos, no nos quejamos, al contrario, que bueno que tengamos, para aprender, a ver, lee por favor, el verso 2, vinieron pues, los hijos de Gad, y los hijos de Rubén, y hablaron a Moshe, y al Cohen Eleazar, y a los príncipes, de la Kijilá, diciendo, ¿qué iban a decir? fíjense muy bien, era mucho ganado, ya dijimos, que había heredado Rubén, y que los hijos de Gad, eran muy fuertes, y trabajadores, y que por eso, el faraón, no los dejaba, si lo anotaron todo, a ver, ahora el 3, a ver, Atarot, Dibón, Hazer, Ninra, Esbón, Eleale, Sabán, Nebó, y Beón, la tierra de Yahweh, hirió delante, de la Kijilá de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos, tienen ganado, pero no era, eres Israel, a ver, vamos a ir analizando, entonces el 5, por tanto, dijeron, si hallamos gracia, en tus ojos, dese esta tierra, a tus siervos, en heredad, y no nos hagas pasar, el Jordán, tremendo, no, y respondió Moshe, tremendo, no, o sea, para que salir, y vagar 40 años, y decir, nos parece esta tierra buena, para nuestro ganado, pensando en el ganado, a ver, anoten esto, por favor, del verso 2, fue una decisión, precipitada, y egoísta, es hermoso, cuando el Eterno, nos abre los ojos, y vemos la Taná, con ojos hebreos, si no, no se le entiende nada, yo no le entendía nada, fue una decisión, precipitada, y egoísta, y un materialismo, insensato, anótenlo tal cual, a ver, lean ahora, lo que acaban de escribir, o men, eso es lo que fue acá, ahora, anoten esto, por favor, amados, querían tierra, fuera de, eres Israel, solo por los pastos, solo por los pastos, que tremendo, entonces, esperar años, para esto, bueno, cada cosa, que le sucedió, al pueblo de Israel, le sucede, a cada israelita, en estos tiempos, nos sucede, y el Eterno, nos pone a prueba, cada momento, y ni siquiera, nos estamos dando cuenta, como nos está poniendo a prueba, pero nos está poniendo a prueba, con la bendita Torah, en nuestros ojos, y si no tenemos, un alma alta, podemos tropezar, porque no estamos viendo, las cosas claras, 40 años, de vagar, y decir, no, sabes que siempre, no entro, mira, esa tierra está mejor, tiene mejores pastos, me quedo acá, como comprender eso, es una insensatez, de un tamaño gigantesco, por favor, abran su Tanaj, en proverbios, vamos para allá, no sea que alguien, se quede en el camino, y diga, bueno, yo recibí Tevilá, y tengo el pacto de Abraham, uso Talid, hago Tevilá, etc., hay uno, y ya, casi por entrar al milenio, o que el Eterno, Yahshua Jamashia, venga, porque viene pronto, y digan, no, siempre no, me llama más la atención, lo material, y vuelvo a, a trabajar en Shabbat, ha habido gente insensata, eh, quiero que sepas esto, aquí y allá, me van hablando los Ruanim, y me van dando información, eso es gente insensata, estamos viendo, que ya vamos llegando, al fin, ¿sí o no? con todas las señales que hay, hay gente que, bueno, sabes que, pues siempre no, que cabeza, ¿verdad? Proverbios 20, vamos para allá, amados, Proverbios 20, verso 21, por favor, dije que íbamos a aprender mucho, en esta tarde, ¿es así estás aprendiendo? y yo también, Proverbios 20, verso 21, los bienes que se adquieren, deprisa al principio, no serán al final, bendecidos, a ver, todos el 21, fuerte, hay dos audios, que vas a escuchar, después de Shabbat, estabilidad financiera, y economía sana, pero en varios audios, ministré esto, nunca creas la patraña, amado, que estás aquí, a llamas, a hay otro, nunca crean, con tan poco esfuerzo, puedes ganar millones de pesos, nunca creas eso, porque eso no existe, hay que trabajar muy duro, para ir ganando dinero, fuera de Shabbat, lógico, pero hay, hay, hay negocios, que te la pintan muy bonito, mira, nada más haces esto, y ganas tanto, ¿cómo tanto dinero? si, no creas, eso es un cuento chino, no lo creas, no es así, y todo lo que se obtiene así, porque es malo, así se va también de rápido, todos otra vez el 21, proverbios 20, 21, amados, amén, entonces, por favor amados, todos trabajemos, si, seguiremos trabajando, fuera de Shabbat, lógico, y el eterno nos bendecirá, y sobre eso voy a hablar, muchas cosas profundas, en los temas, de confianza, confianza en el ojín, porque vamos a abarcar, varias cosas, en esos, en esos temas, entonces, anota la cita de proverbios, capítulo 20, verso 21, si, lo anotaron, ahora, pero no quiero pasar un poquito más allá, a ver, porque una cosa es evangelizar, por así decirlo, y dar mensajes, etcétera, otra cosa es, estar tranquilos, en la Torah, como maestro, que no soy maestro, realmente, lo humildemente que se te lo transmito, esperar tantos años, y solamente pensar en el ganado, es que eso nos podía suceder, yo reprendo eso, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, pero es que ya ha sucedido, y si el eterno hace rato, me dio unos avisos, es que hay algo, y va a pasar, y entonces va a ser para bendición, aquel que se deje ministrar, Amén, entonces, a ver, ya ha pasado esto, o no, tú crees que no ha pasado, a ver, ha pasado acá, ha pasado allá, amados ajín, gente que hizo tevilá, que hizo supuestamente arrepentimiento, que se circuncidó, y de repente dijo, ya no, claro que sí, entonces, el trabajo es arduo, no me quejo, y son llamadas, oiga Rue, está pasando esto, está pasando esto, a orar, a aclamar, ve, híjale las orejas, dile, a ese cabezón que entienda, de una vez antes que se vaya de cabeza, hacia el infierno, etcétera, no, es que no quieren entender, déjalos entonces, ya no podemos hacer nada, ni tú ni yo Rue, hay cosas tremendas, catastróficas, ahorita tú estás acá, mañana, el próximo Shabbat, no te enfriarás, no te entibiarás, Rue, por favor, ore por mi esposo, Rue, por favor, ore por mis hijos, Rue, ore por mi esposa, mi esposa, viceversa, se está enfriando, no te lo dije ayer, hablaron de Canadá, ¿cómo que se está entibiando? ¿qué es eso? Es ya a punto, de llegar al Yardén, al Jordán, y decir, no, ya no, mejor acá, más cómodo, tremendo, esto fue una insensatez, y eso tuvo sus consecuencias, ahora, vamos a, va a seguir leyendo nuestro amado, ¿verdad? Amen. Y respondió Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Van ellos a ir a la guerra y tú te vas a quedar acá, vamos a entrar a Eres Israel, a la tierra de Canaán, a la tierra que Elohim prometió a Abraham y a Jacob, ¿ustedes se van a quedar acá? No, el mérito tenía que ser de todos y todos, todos tenían que ir a la guerra. Ahora, el siete nada más. ¿Y por qué desanimáis a los Bené Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? Se las dio Yahweh. A ver, todos el siete fuerte, Amen. ¿Por qué desanimáis a los Bené Israel para que no pasen a la tierra? Ahora, ¿eso ha pasado acá? ¿Ha pasado allá? Sí, es que te digo, acá no se lee el Atanaj y no se estudia así nada más. Ah, sí, ya aprendimos, vámonos. No, ¿eso ha pasado acá? ¿Ha habido gente que ha desanimado a otros para no pasar el Yardén, el Jordán? Sí, claro que sí. Y entonces, cuando el Rue, los Ruanim, tenemos que tomar decisiones drásticas, pero justas. Aunque después nos critiquen de que somos malos, perversos, no importa. ¿Por qué estás desanimando a este Aj? No, yo nada más le estaba yo compartiendo. ¿Qué le estás compartiendo? ¿Qué le estás compartiendo? Bueno, es que yo me metí a esta paginita, y etcétera, etcétera, y estoy descubriendo esto. ¿Qué estás descubriendo? No se te enseñó aquí Etevila, no se te enseñó a usar los Ipsis, no sabías nada, yo tampoco sabía nada, tuve que tener un more. Mal agradecido. ¿O no? Hiciste arrepentimiento, fui a orar a tu casa, se engió, te cobré algún día. Tremendo. Si no, la cosa nada más es no pecar ellos, quieren llevarse al pueblo. Dice el 7, ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? ¿Por qué? No te dejes engañar, amado, ni aquí, ni allá. Cada cosa. ¿Recuerdas? En las Parashot, dije, y Abraham hizo, y esto, y esto, y esto, y esto. Isaac lo tuvo que hacer. Jacob lo tuvo que hacer. ¿Es así? Revisen las Parashot otra vez. Hay mucha enseñanza ahí para Cabo del Eterno. Y todo, a ver, ¿Abraham bajó a Egipto? No se oye. ¿Qué hizo después? Si los hijos de Israel tuvieron que bajar a Egipto. No se oye. Decía yo en un tema que todo lo que hizo Abraham fue para dar lección a todo lo que vendría después para todos los hijos de Israel. Para todos los hijos de Israel. ¿Tú eres hijo de Israel? ¿Eres hija de Israel? Yo soy hijo de Israel y entonces pasamos las mismas cosas. Y nos estamos encontrando con esto ahora. Decir, bueno, no, ya no, mejor hasta acá. No, vamos hacia adelante. ¡Aleluya! ¿El 8? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades, Barnea, para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los Ben-Israel para que no viniesen a la tierra de que Yahweh les había dado. ¿Se acuerdan los espías? Sí, ¿se acuerdan los espías? Y la ira de Yahweh se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Calef, hijo de Genofé, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Yahweh. Se vuelve a repetir la historia. ¿Por qué les está recordando esto a Moshe tan solo antes de que él partiera? Porque vamos a ver que deuteronomio son palabras de reprimenda pero con amor porque ya iba a morir Moshe y esto ya es prácticamente al final de sus días. ¿Cuántos años vivió Moshe? Entonces, esto ya prácticamente es al final de sus días. ¿Por qué estás desanimando a los hijos de Israel? Bueno, es lo mismo que le tiene que tocar a cada arroa y decir, ¿por qué estás desanimando a los demás? Si no estás conforme, vete, lárgate. Perdóname la expresión. A veces me han dicho, Roe, ya no hable así. Bueno, vete pues, pero deja al rebaño en paz. Si quieres perderte, piérdete, pero ellos se quedan acá. ¡Aleluya! Bendito es el abacados. A ver, siga. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los hijos y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Yahweh y he aquí vosotros habéis sucedido que en lugar de vuestros padres prole de hombres pecadores para añadir aún la ira de Yahweh contra Israel, si os volviéreis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Eso es tremendo, ¿no? Te das cuenta, es que si se tolerara algo se destruye la congregación, se destruye el pueblo. No, reprendo eso en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. No creas que estoy hablando de unos meses para acá, estoy hablando desde hace ocho años. ¿Se entiende claro? Ocho años ha dudado la guerra y todavía lo que dure hasta que venga Mashiach y Yahshua. porque así es todo el tiempo gente atacando dentro de la misma congregación con su mala vestimenta, con su mal testimonio, con sus chismes y demás, todo el tiempo. Eso es así, Ruanim. No hay otra forma. Hay trigo y cizaña, sigue. Entonces, ellos vinieron a Moshe y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los Bené Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Ellos estaban pensando mal y después recapacitaron. Ahorita vamos a ver. A ver, anoten esto, por favor. Vamos a adelantar tantito. Ellos fueron los primeros en ser atacados y expulsados por los enemigos. ¿Quiénes? Los hijos de Rubén y de Gath. Ellos fueron los primeros en ser atacados y expulsados por los enemigos. Por eso leímos Proverbios 20-21 No será bendecido aquel que toma algo rápido así nada más. Y luego no en el plan de Elohim. Se anotaron que ellos fueron los primeros en ser atacados y expulsados por los enemigos. Ahora anoten esto. La ambición desmedida pueden ponerle coma. La pasión por acumular riqueza me hicieron no main amados y el afán por conservarla engendra egoísmo y aislamiento. por eso y lo anotaron todo esto amados. La ambición desmedida la pasión por acumular riqueza y el afán por conservarla engendra que egoísmo y aislamiento y entonces dijeron no nosotros nos quedamos acá. ahora en el verso 16 dice entonces ellos vinieron a Moshe y dijeron edificaremos aquí magadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Fíjate el orden como está no mencionaron primero a los niños sino al ganado. Entonces el verso 16 pónganle amados antepusieron a los ganados antes que a los niños. Cualquiera primera piensa en sus niños ¿no? Por lógica y después en los animales pero mira nada más el orden. Dice Shaul Pablo Shaul inspirado por el Guajaco que todo está escrito para que aprendamos. No estamos juzgándolos ya fueron juzgados ya solamente estamos aprendiendo que no debemos de cometer ese tipo de atrocidades. ¿De acuerdo? Ahora aquí anoten esto Moshe los reprende y les advierte y les dice el orden a tener por eso es el 17 que ya leyó Nosuag y nosotros nos armaremos e iremos en un diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. El 18 no volveremos a nuestras casas hasta que los ven a Israel posean cada uno de su heredad. A ver todos el 18 o me ahora el 19 porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente que tremendo que tristeza no si vamos y peleamos con ellos pero nos quedamos acá si se va entendiendo clara la explicación verdad si no se oye nos quedamos acá si vamos y peleamos con ellos para que cada uno de ellos tome su heredad nosotros no vamos a tomar heredad y ahora tenemos acá pero no eres Israel sigue entonces le respondió Moshe si lo haces así si os disponéis para ir delante de Yahweh a la guerra y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Yahweh hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí y sea el país sojuzgado delante de Yahweh luego volveréis y seréis libres de culpa para con Yahweh y para con Israel y esta tierra será vuestra heredad delante de Yahweh mas si así no lo hacéis he aquí habréis pecado ante Yahweh y sabed que vuestro pecado os alcanzará por favor tengan marcatextos de esos amarillos mas si así no lo hacéis y aquí habréis pecado perdón ante Yahweh y sabed que vuestro pecado os alcanzará pero me gustaría que subrayaran especialmente el pecado alcanza o vuestro pecado os alcanzará todo pecado si la persona no se arrepiente lo alcanza y lo hace pedazos todo pecado todo este es uno de los versículos o Pazuk más bien que yo subrayé hace muchos años es uno de los que tengo pero bien pero bien subrayado cuando yo leí esto me quedó muy claro no pecar jamás no pecar jamás dejar el pecado de tajo aleluya porque si no sabían todo lo que me esperaría ahora realmente tú ya dejaste el pecado no pecar no pecar anoten esto amados del verso 22 dice y sea el país juzgado delante de Yahweh luego volveréis y seréis libres de culpa para con Yahweh y para con Israel y esta tierra será vuestra de heredad delante de Yahweh ahora el 22 primero estar limpios ante el eterno ante el ojín Yahweh y segundo ante la gente eso es lo importante tenemos que estar limpios y voy terminando ante el Abba Kadosh y después ante la gente siga edificados ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas te das cuenta el orden acá aleluya entonces Moshe le está diciendo cuál debe ser el orden no primero los animales edificados ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y hacer lo que ha declarado vuestra boca pero lean por favor el 16 amén a ver a ver a ver es números 32 verso 16 y dije todos amén ahora por favor lean el 24 amén entonces Moshe les dijo cuál era el orden correcto aleluya 25 y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moshe diciendo tus siervos harán como mi señor ha mandado nuestros niños nuestras mujeres nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galat aquí ya están aceptando el orden era una ganancia de acuerdo 27 y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Yahweh a la guerra de la manera que mi señor dice sigue el 28 entonces les encomendó Moshe al Cohen Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de los hijos de Israel en el 28 dice entonces les encomendó Moshe al Cohen Eleazar y a Josué Joshua anoten el 28 amados Moshe sabía que partiría aquí ya está dando el aviso ya está encomendando Moshe sabía que partiría aquí ya está dando la recomendación de acuerdo si entonces se encarga a Eleazar y a Joshua ahora anoten esto amados por el momento ocuparían ese cargo provisional y condicionado no podía darles el mando total hasta que el Eterno dijera entonces ese cargo era provisional y condicionado hasta que Yahweh lo dijera ya permanente entonces ya porque Moshe ya partiría si queda claro por favor siga y les dijo Moshe si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán armados todos para la guerra delante de Yahweh luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros les daréis la tierra de Galat en posesión él está poniendo ya esa condición entonces si pasan armados si les dan la tierra en posesión si no no 30 mas si no pasan armados con vosotros entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán 31 y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo haremos lo que Yahweh ha dicho a tus siervos sigue nosotros pasaremos armados delante de Yahweh a la tierra de Canaán y la posesión de nuestra heredad será este lado del Jordán así anoten por favor del verso 30 no es una irreverencia que yo esté interrumpiendo yo dije que iba yo ir interrumpiendo la medida de lo necesario ¿de acuerdo? hago esa aclaración porque si no le van a decir bueno no pero este ni siquiera tiene educación no para eso abrir la boca antes aleluya verso 30 si cumplen lo tendrán ese es el verso 30 si cumplen lo tendrán el verso 31 los hijos de Rubén y de Gad pasaron el Jordán con los demás para participar en la conquista de Canaán hasta el final hasta el final ahora quiero hacer una aclaración que en el original hebreo si dicen Anagnu quiere decir nosotros pero no está así dice Anagnu entonces no es Anagnu sino Anagnu eso indica algo amados para los cuales les gusta anotar así rápido Anagnu nosotros y si dice sabe abreviado Anagnu solo pasaron anótenlo los hombres idóneos no pasaron todos solo pasaron los hombres idóneos y la lucha duró siete años porque ya lo estudiamos y lo vamos a seguir estudiando siete años el ¿por qué siete años? es el número de la perfección ¿no? sí entonces Yahweh le dice y tomarán la tierra por posesión siete años desguerreando y muchos se vuelven mesiánicos se cansan a los dos tres meses están entibiando pobrecitos que tremendo es un apayasado eso de Satanás siete años para tomar la tierra por eso te he dicho nos falta tanto tenemos que parecernos realmente o más bien ser auténticos israelitas ¿amen? siete años ¿ya notaron que siete años duró la guerra? eso fue la lucha más bien ahora sí con el 33 nada más el 33 por favor así Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manashe subrayen media tribu de Manashe hijo de Yosef sí subrayen dos familias de la anoten ahora esto a verle todo el 33 por favor así Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a media tribu de Manashe hijo de José de Yosef el reino de Seón rey de rey Amorreo y el reino de Oj rey de Bazán la tierra con sus ciudades y sus territorios las ciudades del país alrededor entonces anoten por favor dos familias se tiene registrado eso dos familias de la tribu de Manashe estarían una de un lado y la otra del otro lado del del Jordán y así estaría unido Israel que tremendo ¿verdad? sigue por favor y los hijos de Gad edificaron Divón Atarot Aroer Atarot Sofán Hacer Jotbeha Beninra y Betaram ciudades fortificadas hicieron también Majadás para ovejas y los hijos de Rubén edificaron Esbón Eleale Kiriatim Nebo Balmeón mudados los nombres y Sidma y pusieron nombres de las ciudades que edificaron y los hijos de Maquir hijo de Manashe fueron a Galat y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella y Moshe dio Galat a Maquir hijo de Manashe el cual habitó en ella también Jair hijo de Manashe fue y tomó a sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair asimismo Nová fue y tomó Kenad y sus aldeas y lo llamó Nová conforme a su nombre hasta ahí nada más entonces yo ya no nos da tiempo del 33 y hay mucha enseñanza profunda en el 33 ahora cierren Sutaná amados todo lo que acabamos de estudiar en esta bella tarde de Shabbat que nos sirva a todos empezando por mí a todos de elección para realmente todo trabajo que nos sirva de elección para ser verdaderos hijos de Elohim obedientes omen obedientes y ser comprometidos con el eterno en todo mantenernos en Kedushah en santidad bendito es el Abacadosh tú estás teniendo ya la la el resumen de los cinco libros de Moshe está Bereshit Génesis Éxodo Shemot estaba Ikra Evítico y ya estamos a punto bueno yo pienso que la semana que entra el lunes nos vamos a ver para Rosjodes podremos abarcar tal vez el 33 para que ya primeramente el eterno el próximo Shabbat estemos terminando ya vamos a dar números y empecemos con Devarim vamos a ponernos de pie todos amados Aleluya el próximo Shabbat